TV Pueblo siempre va a andar en la calle. ¿Puedo sacar la cuenta? ¿Cuánto le va a vender? A los 50 a los 200. ¿En francés? ¿En francés 130? A 100. Para que no sea nada de pago. El par francés debe empezar a los 56 grados. Están clavando a los 30 grados. ¿Pemiten esa? ¿Paran a los policías? Los policías andan a los desaqueros para allá que tú pasas y te dicen harina, harina, harina. ¿Los mismos nacionales? Los mismos nacionales. Los mismos nacionales. Los bachaqueros allá. Ya cabulen la cola y después nos dicen no hay pan, no hay pan. Todos los días. Todos los días porque mi esposo trabaja aquí y yo compro todos los días pan y todos los días aquí. ¿Y caros los panes? Y sacan poquitos panes. Con 10 panes ya la cola. ¿Cuántos panes sacan nada más? Sacan como 10 o 12 panes y después vuelven a hacer contra B y apoyan a la gente en cola. Bueno, ahorita están bien. Ahorita están bien. Lo que pasa es que cuando la superintendencia se va ellos vuelven a subir sus presos. Es más, ustedes si están de verdad con el proceso tienen que ser más firmes. Tienen que dejen. Es la primera. 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 Si usted es patriota, usted me permite a mí hacer el tabaco que tengo que hacer aquí. Entonces no venga. Que el señor quede la cara aquí. Quede la cara. Eso no se hace. ¿Para dónde vamos ahí señora? Disculpe. Vayan para Carapita. Para todas las panaderías de Carapita. Para que ustedes vean. Ok. Pero ¿cómo venden el pan de Carapita? ¿El campesino o el canilla? A 1200 están vendiendo el campesino. ¿Todas las panaderías de Carapita? En algunos los están vendiendo los panes como es debido. En otros los agarran y le dan la cola a los guachaqueros para que los guachaqueros vendan los panes a los más penderos. Esto ya es la arepa de uno. Esta es la arepa de uno. Porque ya no hay dos a conseguir harina. ¿Y qué le parece el precio que pago ahorita? Está bueno. Está bueno. Hay muchos que compran aquí. Los venden en otra parte. Es excelente y maravilloso. Que cuando no haya una panadería no tenga que hacer cola si lo compra su pan y sepa su casa. Tiene que ser en todos lados. En el jardín de sorpresa y vean. Vamos a investigar. Investiguen. Hay que hacerle. Eso está bien. Si ustedes lo pudieran hacer todos los días. Ok. Gracias. Vamos a dejar a todos y a sorpresa que le caigan. Placa. Ustedes lo pudieran. Y el señor que teníamos aquí todo el día y toda la noche. Él está diciendo. Nosotros en ningún momento lo podían. Si 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 lo podían. El señor que estaba aquí como fiscal. La policía. La policía. Si, si, si. Todo el día la pasada que metió aquí. ¿Cuál? ¿Se la pasada aquí metió? No mi amor. Ellos están cumpliendo una hora. Y se vuelven de aquí porque ustedes los amenazaron. Con grupos armados aquí. Bueno. Que se venga él para acá para que él me dé la cara aquí. Y explique quién no lo dejaba ingresar. Porque ese tipo va a detenir. Inmediato. Que se venga para acá los fiscales que tenían que estar aquí. Ya es bien. ¿Usted es responsable de quién? No, él me dejó. Bocame una ley. Pues este señor hay que señale la ley. Todo el personal que trabaja en un establecimiento comercial es responsable, solidario. Usted me está presentando el servicio. Sí señor. Ah, por favor. Es responsable solidario. No, él no ha llegado. 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 Aquí no está ninguno. Ya ellos vienen en camino. A este tipo lo vamos a sacar a los responsables de él. Vamos a seguir permitiendo que me estén amenazando a funcionarios y corregirnos. No lo voy a transmitir. Ni mucho menos que ustedes estén. Todos seamos al pago este día. ¿Cómo lo voy a transmitir? ¿Cómo lo voy a transmitir? Se sacó la localidad de este señor. Sí, yo sé yo. Y me dice cuáles son los fiscales. Ella dice que me mandan que se venga con los fiscales que tenían que estar aquí. Que fueron corregiados por este señor. ¿Cuánto la dieron? ¿Cuánto la dieron? 2.500. ¿Aquí viene esta Panaria? Sí, gracias. En ese momento que me sale Caracas ahí de Montalbán. Y la Panadería están vendiendo el pan a 1.000 y a 2.000 bolidas. Y aquí venden en El Gallego en 2.500. ¿Usted le va a decir a él que es mejor que venga? No, no. Porque nosotros tenemos ya varios días en la calle, pero ya no está para venir. Invitaron a grupos armados, grupos irregulares a amenazar a los funcionarios. Tienes alimentos ahí, con un mosquero, con un montón de cosas, que ahorita vamos a mandar a la Contraduría San Diego. Vayan para Carapita para que ustedes vean allá cómo están vendiendo los panes allá. ¿Cómo lo venden? ¿Cómo lo venden? A 1.200 las panillas. Yo te voy a dejar aquí 5 funcionarios. ¿Ven? ¿Me traes el satélite? No, hermano. Déjelo para que el pan ya salen para el momento. Para que él nos saca 6 cestas, reparte y vuelve y sale. Sí, sí, claro. Es la misma historia. Es la misma historia. Pero lo que lo tienes es para que ande a los funcionarios y ellos se dan cuenta cómo sale. ¿Para qué? Para que tú lo veas. Pues manda a tus panas, los grupos esos, para amenazar a los repartidos. Porque eso es lo que hacen. Sí, no, ayúden. ¿Oye? Lo que lo venden a la gente. O sea, te tengo una semana pillado, ¿eh? ¿Ves? Y aquí te voy a dejar, y te voy a dejar un destacamiento de la guardia. Pa' veces ya no venía. No, papá. Eso es tu negocio. Eso no es función de ellos. Es un problema. Mira, hermano. Es un problema de ustedes. Claro. O sea, los funcionarios aquí no están para cuidar del negocio. Para que el pueblo vea la verdad. eso sí. Lo ases. Gracias por ver el video.